Dices que se terminó, que has pensado todo mejor Alegas no ser compatibles, que es mejor ahora que después Y yo enamorado como nunca de ti Qué pena porque yo estaba dispuesto a todo Amarte más allá del tiempo, cuidar de ti De este amor, es evidente no era para ti Comprendí, nunca fui tu prioridad Solo fui y te heredé tu tonto experimento Al que hago entorno sin medir secuelas, decías mentiras Y yo ingenuamente te lo creí Tomas de mi mano y cada beso me llevas al cielo Tu coca de mentiras y un solo trago me lo bebí Que me amabas, también te lo creí Qué pena porque yo estaba dispuesto a todo Amarte más allá del tiempo, cuidar de ti De este amor, es evidente no era para ti Comprendí, nunca fui tu prioridad Solo fui y te heredé tu tonto experimento Al que hago entorno sin medir secuelas, decías mentiras Y yo ingenuamente te lo creí Tomas de mi mano y cada beso me llevas al cielo Yo te creí, yo te creí Como es que ahora se terminó Se terminó Yo te creí, yo te creí